Bueno chicos, ya perdí un poco la cuenta de los videos Hubo mucho problema con mi celular, con las computadoras Todo se puso en mi contra Bueno, lo estamos aquí solucionando También tenemos ya el tiempo encima Ya pasado mañana regresa la güera a México Y otra de las cosas que teníamos pendientes Entonces es la sesión de fotos con la yucata Aunque estamos en invierno Así que la güera no se podía ir sin ponerse los vestidos A ver, date la vuelta Mírala ¿Cómo te sientes? Bien Bien, ¿verdad? Bueno, esa es una Vamos a ver la otra Y ahora con la otra yucata Disculpen aquí el tiradero chicos Pero es que andamos Ahorita ya empacando Uh, vuelta Esto se ve chido Esto sí te queda bien Esto está bonita Sí Me gustó ¿Te gusta? Te la regalo Me gustaría, eh Llévatela Me la llevo ¿Pero cuando me vaya a la playa? Uy, sí ¿A la playa con yucata? No, pero pues abierta Nada más llevarme esto Se burlarían de mí si voy con esto Nada más esto Ah, ya Llévatela y tú sola para lo que quieras Vuelta 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 La güera en yucata Yeah Vuelta Vuelta La tía jugando con la sobrina A ver Otra vez A ver, a ver mis enséñame ese monito Ahora sí ya va a funcionar Vamos a ver ¿Quién hizo ese carro? ¿Quién hizo ese carro? Mauro Mauro, a ver, mire, enseñándole A su tía, mira Muy bien Inteligente Mauro, ¿verdad? Sí, las tareas que dejan aquí, eh Bien robótico el pedo A ver, mire A ver, a ver, a dónde vamos a ir hoy a cenar A ver, Mauro ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir a cenar? Manguito Mirenlo, Mauro Mirenlo, Mauro Ella saluda como mexican ¿Cómo se dice, Mauro? ¿Qué pedo? ¿Cómo se dice, Mauro? ¿Qué están dibujando? Ositos Misa, ¿qué están dibujando? Para hacer unos dulces ¿Sí, mija? A mí me pusieron a dibujar esto Y miren, les queremos mostrar al nuevo integrante de la familia Una gatita Una gatita Una gatita robot Miren Está bien bonita Todo el día Todo el día anda maullando La caricia Así hace como un gato Mueve la cola Es que con eso de que Misa quiere un gato Quiere un perro Pero pues no podemos tener animalitos en casa Así que su papá Consienta a su princesa Y le compró este gato robot La consentida de la casa La consentida de la casa Y pues Mauro y Misa andan recontentos con su gato ¿Ya vieron? Está bien bonito De aquí disfrutando De la última noche Misa con su tía Que andan de creativas Estamos haciendo bolsitas de dulces Sin dulces Estos de aquí chicos No se los había mostrado Pero me los mandó mi hermano Aquí mira Lalo Un cel comercial Miren Nada más que en el camino Pues se rompieron Este Pero bueno ya medio los haré También aquí le voy a arreglar luego Pero vean chicos El arte que hace mi hermano Es fenomenal Muchas gracias Lalo Muchas gracias Lalo Entonces mira aquí los tengo al lado de Alexa Junto con Esto también que es muy importante Esto lo hizo la güera Esto era de mi papá Esto era de mi papá Y este Sankaku Daruma Pues Un Amuleto Amuleto ¿Qué digo? Un amuleto Un amuleto que nos va a acompañar a mi A mi hermana Güera Y a nuestro amigo Omar Mira Los tres mosqueteros Y miren Este de aquí Es un Guardián Que por cierto la güera Ya no se pudo hacer su tatuaje Ya ven que Antes de que ella viniera Yo les había comentado Pues ya no se pudo chicos Ya no se pudo Y a cambio de eso Ella decidió mejor Comprarse sus botas Doctor Martínez Doctor Martínez Luego les contamos esa anécdota Y bueno dice que regresando a México Se quiere hacer Este tatuaje Como lo ven Bueno hoy chicos Es el último día De la güera aquí en Niigata Ay se me salió Adiós Los voy a extrañar Todos te vamos a extrañar También todos nuestros seguidores Y bueno Hoy venimos A comer al restaurante favorito De Mauro de Ramen No habíamos podido Hasta el día de hoy Vamos Aquí miren Vamos ¿Qué? 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 Si dice siempre huele rico Siempre aquí huele rico O sea Te refieres a Ya no cayendo Cuidado Otra caída más ya no Te refieres a A que huele rico A ver A ver Mauro Caballero Huele rico Comida Y con el hambre que traemos Más Están muy calientitas Las cestas Se llaman Oshibori ¿Por qué están calientes? Porque hace frío Ah Es así Las bebés son otros lugares Pero A ver ¿Ya dominas La técnica De los Shibori? Ajá Me ganó Sí De hecho sí Los hombres Se limpian la cara Pero uno como mujer ¿Cómo te vas a limpiar la cara? Si te cae el maquillaje Bueno Yo tampoco traigo así ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay aricotas Que su canto negro Aquí estamos Los amores Siempre decidiendo Mira El menú Era ¿Qué harías Si vinieras aquí sola A ver Pues escogería No sé qué es Pero diría que ¿Qué es eso? Sí pues Si no quedaría otra Porque ni dibujos hay Me avistaría la suerte Como con las maquinitas De los jugos Yo nada más echaba dinero De Tim Marín De Doping We De la vacancia De Sí A ver Mauro Me hizo unas palabras De despedida Para su tía Hoy es la última cena Aquí en Nígata Literal La última cena Va a ser el día de mañana Aquí en Nígata Es la última Ya no voy a molestar A mis amigos Ya no puedes Ya se salvaron de mí Algo Mauro Una palabra Aunque sea Misa también ¿Cómo se la pasaron Este mes? ¿Cómo se la Se sintieron Como más Refresh Más alegres Su corazón Brincaba De alegría Rieron Yo los noté Que sí rieron Mucho Sobre todo Mauro Río mucho Y Misa también Aunque Misa Pues Misa es Misa Misa es Misa Misa es Misa Pero yo sí Me divertí mucho Con mi sobrino Y ahora que los conociste Más a fondo ¿Cómo los viste? Bien, eh De verdad Es educando A unos buenos niños Ah, ¿en serio? Son muy obedientes Obviamente como todos los niños Tienen rabietas De vez en cuando, ¿no? Pero son muy buenos niños ¿Ya vieron? Son buenos niños Hazle así, Mauro Hazle así Está tenoso Mauro, Mauro Es así, mira Pérale Eso Enséñale, Mauro ¿Qué es? Enséñale No, no, dile así mejor Y ya ¿Qué es? Misa 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 Esta última cerveza Aquí en Ida Les recomiendo Las cervezas De Japón Están riquísimas Yo no soy chelera, ¿eh? No me gusta la cerveza Pero la de aquí Está riquísima No, la neta Este que vienes a Japón Te haces chelero Te haces chelero, ¿eh? Está espesa Lo digo por experiencia Toda despeinada A ver, miren La apuesta la perdiste La apuesta la perdí Mirita, Lalo, Paloma Y Jerisrael De estar Mira, ¿qué apostaron? Por eso no apostamos nada Un llaverito Pero Un llaverito Te voy con dos kilos de más De jajajaja Mira Mira Y miren lo que me voy a comer Ya, ya Vete feliz ya Disfruta Sí, pues sí Ya en México Ya me voy al gym Al gym Me estaré reportando Al gym ¿Qué tal está? Está buenísimo, ¿no? Un picocito Bueno, este es el ramen Favorito de Mauro Dice que está rico Es tu ramen favorito ese, ¿verdad? Sí Buen lugar, Mauro Buena recomendación Bueno, chicos Vamos a comer ya Como yo soy siempre La camarógrafa La que graba todo Casi no casar Con los videos Chicos Hoy En estos videos Que vieron Pues en estos En estos meses No sé cuánto tiempo Me están en sus hijos Pero ya para cuando La buena vea Este video A lo mejor Ya se ha perdido 5 kilos ¿Verdad? De momento Pues bueno Vamos a disfrutar Estos dos últimos días Un día Dos días Que nos quedan con ella Y pues vos Nos va a hacer falta A todos A su compañía Ay chicos Se apagó esto Y se me fue la inspiración Pero bueno La vamos a extrañar Y yo sé que ustedes También Nos hiciste reír Mucho, güera Nos levantaste muchísimo El ánimo Y pues yo quedé También ya Con mucha Picardía Nuevamente Inyectada Que ya la había yo Olvidado Hasta tus amigas Decían Hola Sus amigas japonesas Sus amigas japonesas Hasta mis amigas También Las noté Muy diferente Y Ellas también Pasaron muy bien Sí Nos divertimos mucho Con tus amigas Tuve química Con ellas Sí Nos vamos a ver pronto En agosto Ok Córtate bien Hijo Y acuérdate Muchos huevos Se va al diente En todo Descansa hijo Mira Tenemos que tomar Una foto así Mira El antes y el después Así no A ver Mira